Hola amigos, volvemos con otra comparativa. En esta ocasión, los dos teléfonos que se enfrentarán son el Huawei Y9 2019 y el nuevo Huawei P30 Lite. Si aún no te decides qué teléfono comprar, quédate en este video. Sean bienvenidos a Splashby. Para comenzar, veamos un dato importante de cada uno y es su costo. Si bien son teléfonos de gama media, el margen entre sus precios es significativo. El Huawei Y9 2019 tiene un precio de $300, mientras que el Huawei P30 Lite viene con un costo de $420. Cabe destacar que estos precios son aproximados y dentro del mercado salvadoreño, así que es probable que sean diferentes en otros países de Latinoamérica. Una vez ha quedado claro esto, pasemos a ver el aspecto físico de cada uno. Si los comparamos, podemos ver que en cuanto a diseño no se parecen demasiado. El P30 Lite viene con un marco de plástico y cristal en la parte trasera, mientras que el Y9 2019 ocupa como principal material de construcción el plástico. El P30 Lite tiene un diseño más genial con bordes redondeados y es más estrecho respecto al Y9 2019. El Y9 2019 tiene en su parte trasera una doble cámara en el lado superior izquierdo y en formato vertical, mientras que el Huawei P30 Lite tiene una configuración de tres cámaras, siempre en la misma posición. Los dos teléfonos vienen con un lector de huellas en la misma posición, la cual es más que cómoda para desbloquearlos. Los botones para controlar el volumen y el botón de bloqueo se encuentran en el lateral derecho tanto en el Y9 2019 como en el Huawei P30 Lite. Donde sí vemos un cambio es en la ranura para la tarjeta SIM. El Y9 deja esta bandeja en el lateral izquierdo, mientras que el P30 Lite tiene su lateral izquierdo totalmente limpio y mueve esta bandeja al lado de arriba. Y como último punto vamos al lado de abajo. En el Y9 2019 encontramos un jack de 3.5 para audífonos, el altavoz y el puerto micro USB. Por su parte el P30 Lite también tiene su jack de 3.5 para audífonos, el altavoz y su puerto que en esta ocasión es USB tipo C. Es un cambio significativo ya que este puerto es bastante usado en la gama alta y es fácil de usar ya que no importa la posición en la que se conecte. En la parte de enfrente también vemos una diferencia muy clara. El 2018 fue el año del notch y durante meses vimos como esta moda se transformó hasta lo que conocemos hoy. Los dos teléfonos enfrentados este día son un ejemplo claro de esta transformación. El Y9 2019 tiene un notch normal, el cual le permite guardar dos cámaras frontales. Por el otro lado el P30 Lite viene con un notch tipo gota de agua y dentro de él su único sensor para la cámara frontal. Ahora hablemos de las pantallas y veamos qué ofrecen cada una de ellas. El Huawei P30 Lite tiene una pantalla de 6.15 pulgadas en formato 19.5 novenos y resolución Full HD+. Mientras tanto el Y9 2019 tiene una pantalla más estirada que llega a las 6.5 pulgadas con la misma relación de aspecto 19.5 novenos y la misma resolución Full HD+. Las pantallas se defienden muy bien dentro de su gama, seguimos teniendo buenos ángulos de visión, buena representación de colores y esto hace que consumir contenido multimedia sea una buena experiencia en ambos teléfonos. Pero sí hay que tomar en cuenta que la del Y9 es un poco más grande, aunque en cuanto a calidad no se compara a la del P30 Lite, a pesar de que ambas son pantallas IPS. La pantalla del P30 Lite es mucho mejor, pero aparte de esto tiene una mayor densidad de píxeles que la pantalla del Y9. Ahora pasemos al aspecto fotográfico de estos teléfonos y es que esta es una de las grandes diferencias entre estos dos dispositivos. Comencemos con el Y9 2019, este viene con una doble cámara trasera de 13 megapíxeles más 2 megapíxeles con la cual podemos grabar vídeo hasta 1080 a 30 fps. En el frontal repite la misma jugada con una doble cámara, esta es de 16 megapíxeles más 2 megapíxeles con la cual también se puede grabar vídeo hasta 1080 a 30 fps. Ahora veamos lo que ofrece el P30 Lite. En la parte trasera añade una lente extra por lo que tenemos una triple cámara, el lente principal es de 24 megapíxeles con una apertura f1.8, el segundo es un lente gran angular de 8 megapíxeles y por último un lente de profundidad de 2 megapíxeles. Y si vamos al frontal, el notch tipo gota de agua es quien guarda la lente de 32 megapíxeles con apertura f2.2. Aquí definitivamente el P30 Lite es superior al Y9 2019. La cámara del P30 Lite es superior debido a su tercer lente, este le da una mayor versatilidad a la fotografía en general con este gran angular, nos ayuda a tener diferentes perspectivas de una misma fotografía. El selfie del Y9 es bueno pero el selfie del P30 Lite es totalmente otro mundo, logra resultados incluso mejores que las dos cámaras del Y9 juntas. La aplicación de cámara en ambos teléfonos comparte algunas funciones pero no todas. Como les decía además este P30 Lite con su lente gran angular amplía las posibilidades a la hora de tomar fotografías y eso es algo muy positivo. La cámara del Y9 2019 no es mala pero si la comparamos respecto a este P30 Lite sí que se queda corta. Con respecto al software, el Y9 2019 viene con Android 8.1 y la capa de personalización de Huawei Emui en su versión 8.2. Mientras que el Huawei P30 Lite viene con Android 9.0 Pie y la misma capa Emui pero en su versión 9.0. Esta capa ya es conocida por todos y sabemos muy bien cómo se desenvuelve y sobre todo las opciones que ofrece para el usuario. No hay mucho que discutir respecto a esto, sin embargo cabe mencionar que el Y9 2019 está en la lista de dispositivos que se actualizarán a Emui 9.1 así que hay que esperar un poco más para que finalmente reciba dicha actualización. Lo último que falta es su hardware, por dentro todo queda en manos del procesador HiSilicon Kirin 710. Este acompaña tanto al Y9 2019 como al P30 Lite. Este procesador del año pasado ha resultado un digno oponente en la gama media. Lo mejor de todo es su NPU la cual le permite hacer uso de inteligencia artificial para brindar la mejor experiencia de uso posible. Por lo que en este sentido los dos teléfonos tienen una potencia de sobra para el día a día. Si los comparamos en rendimiento con juegos, ambos pasan la prueba y quedan muy parejos. Donde sí hay un cambio es en el almacenamiento. El Y9 tiene una versión base de 3 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Mientras que el P30 Lite parte de una versión base de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento. Y como de costumbre siempre con posibilidad de aumentar con tarjetas microSD. Y por último pero no menos importante queda la batería. El P30 Lite incluye una batería de 3340 mAh. Y por otro lado el Huawei Y9 2019 incorpora una batería de 4000 mAh. Aquí el ganador sin duda es el Y9 2019. Con esos 4000 mAh llegas hasta dos días de uso sin necesidad de pasar por el cargador. Aunque el P30 Lite compensa esa batería más pequeña agregando compatibilidad con carga rápida. Las conclusiones han llegado así que hagamos un repaso. La pregunta que surge es ¿Entonces cuál es mejor? Y aquí es donde tus necesidades como usuario son las que responden esa pregunta. Si eres una persona que le encanta la fotografía y quieres un gama media ve por el P30 Lite. O por el contrario quieres un teléfono equilibrado pero que no sea tan caro ve por el Y9 2019. En cuanto al notch ahí es decisión de cada quien ya que a algunos les gusta el notch normal y a otros el que es tipo gota de agua. Pero si a ti definitivamente no te gusta el notch entonces deberías considerar otros dispositivos que no sean estos. Con respecto a la batería también es importante mencionar lo que dijimos. Ya que con el P30 Lite tendrás un día de uso pero con el Y9 2019 puedes alcanzar hasta dos días de uso. Y bien hemos llegado hasta el final con esto concluimos la comparativa entre estos dos teléfonos y ahora te toca a ti dar tu opinión. Cuéntanos en la caja de comentarios cuál ha sido el que más te ha gustado o cuál crees que es mejor. Esta ha sido una comparativa general pero si quieres mayores detalles acerca de cada dispositivo te invito a que vayas a las reviews que ya están en el canal. Tanto del Huawei Y9 2019 como del Huawei P20 Lite. Aparte de eso si aún has visto los test de juegos te invito a que también los veas después de este vídeo. Y bien esto ha sido todo muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado este vídeo no olvides dejar tu like, suscríbete si aún no estás suscrito a este canal y también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla y también abajo en la descripción. Te esperamos en un próximo vídeo aquí en Splash Byte.